Un lavado en el espejón, como tú le daste a mi corazón Esos tragos de rollo, son tu tristeza y son mi dolor Me fuiste, no sé por qué, no sé que me querías, y sé que me adoraban Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Trabajos de amar con licor, que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué, no sé que me querías Y sé que me adoraban, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Trabajos de amar con licor, que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar